Grupo Eclipse presenta La transformación del transporte público que impulsa el gobernador Mauricio Viladosal ya no solo se queda en Mérida, sino que se traslada al interior del estado en abril próximo con la incorporación de 15 nuevos autobuses eléctricos para Tecach, 10 autobuses convencionales para Tizimín y 15 para Valladolid. El pasado martes, el gobernador Mauricio Vila anunció que a partir de marzo y hasta agosto próximo entrarán en funcionamiento 616 nuevas unidades entre convencionales, eléctricas e híbridas del sistema de transporte Baibem para brindar servicio a 70 rutas como parte de este proyecto que mejora la movilidad en el estado. Cabe mencionar que estas nuevas unidades se sumarán a las que ya operan a través de la renovación de la flotilla del transporte público que se implementa desde noviembre del 2021, por lo que para agosto próximo serán 918 autobuses que prestan el servicio los que se hayan cambiado en Yucatán. Hay que recordar que el Baibem ya tiene presencia en Humán y Canacín y este último con unidades YETRAM, transporte 100% eléctrico y único en Latinoamérica. Humán, Canacín, Valladolid, Tizimín y Tecach son los municipios más grandes después de Mérida y por eso se dio prioridad a que el YETRAM y el Baibem pudieran llegar al interior del estado. Pues ya va a llegar el Baibem, Atecach, Tizimín y Valladolid. Noticia principal, pero antes que comience o que siga la fiesta de noticias, te quiero decir en dónde estamos. Estamos en el Parque de Santana y como puedes observar a mis espaldas hay un letrero que dice Comida típica oaxaqueña. ¿Por qué? Porque ya llegó la hora. El viernes pasado se inauguró la fiesta de la Guelaguexa aquí en donde se generan las noticias porque tú bien sabes que Grupo Eclipse estamos y somos pioneros de los noticieros donde se generan las noticias. Estamos en el Parque de Santana y desde aquí vamos a dar inicio este lunes 19 de febrero del 2024 para que des el pie derecho y estés informado. Así que tienes ya dónde llegar entre semana o los fines de semana y la pregunta es ¿Ya conociste este Parque de Santana? ¿Ya conociste el festival de la Guelaguexa? Porque aquí va a haber comida, artesanías, bebida típicas oaxaqueñas para que todos los integrantes de tu familia, todos tus seres queridos se la pasen muy bien. Pero antes que continuemos con la fiesta de noticias, vamos al video constructivo y positivo del día de hoy. ¡Disfrútalo! ¡Oficial! ¡Esto adentro del agua! ¡A la que la gente que se impone para que no está muy hondo, que se puede circular y que no se haga tráfico! ¡¿Y cómo se siente?! ¡Feliz, contento! ¡Y eso por qué! ¡Soy trabajando, soy comisión del tránsito y ayudo a la gente! ¡Excelente! ¡Bien oficial! ¡Gracias! Pues espero que hayas disfrutado el video constructivo y positivo del día de hoy Y siempre te voy a invitar a que hagas una acción para que tu metro cuadrado mejore Y te aseguro que vamos a tener un mejor México Seguimos la fiesta de noticias desde el Parque de Santana, aquí en la Blanca Mérida, Yucatán Y te lo recuerdo, está la Guelaguexa, un festival en donde Oaxaque y Yucatán se reúnen Y va a estar hasta el 3 de marzo Así que lo puedes disfrutar cualquier día de la semana Vente con la familia y desde aquí que comience la fiesta de noticias Porque resulta que en UMAM el alcalde Gaspar Ventura Cisneros Polanco Y el gobernador Mauricio Vila Duzal inauguran una nueva bloquera Y hay un brazo robótico que se llama Cuca Te reporto los detalles ahora El gobernador Mauricio Vila y Gaspar Ventura Cisneros Polanco Inauguraron una nueva planta bloquera en la comisaría Tebec UMAM Lleva el nombre de Raúl Abraham Mafut, quien fue un líder y popular empresario yucateco En el evento estuvieron presentes otras autoridades estatales, militares, municipales, civiles y empresariales Se informó que la planta RAM empleará a más de 186 yucatecos con oportunidades laborales directas e indirectas Procom hizo una inversión de más de 170 millones de pesos Y con esta nueva planta buscan que sus productos se vendan en el sureste mexicano Comprendiendo estados como Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán La nueva planta bloquera es de Grupo Industrial Brocom Y está equipada con equipos modernos resaltando el brazo robótico Cuca Que se encarga de apilar los bloques en menor tiempo Y posteriormente colocarlos sobre la banda que los lleva al almacén final Esta noticia tiene que ver con el aspecto político Y resulta que entregan candidatura para la presidencia de la república por parte del PRI a Xochitl Galvez aquí en la ciudad de Mérida Te comparto los detalles ahora Xochitl Galvez recibió hace unas horas aquí en Mérida su constancia de candidata electa a la presidencia de la república mexicana por el PRI Misma que se entregó por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional de este instituto político La entrega se realizó en un evento masivo de PRIistas Y estuvo acompañada de Renan Barrera Concha, candidato a la gubernatura Eligen a Yucatán para entrega de la candidatura presidencial del PRI como una distinción a Yucatán El PRI decidió que en vez de hacer la ceremonia de entrega de la constancia de su candidata a la presidencia En la ciudad de México, donde está la sede nacional del partido, como se acostumbraba Se decidió que el acto solemne se realice en Mérida Dicho evento fue convocado para realizarse en el foro GNP de la carretera Mérida Progreso a partir de las 18 horas de la tarde Donde también asistió Renan Barrera Concha, quien también es candidato del PRI a la gubernatura del estado Llegó la hora, la guelaguexa, la fiesta de Oaxaca Ya está en territorio yucateco, meridano Pero no estoy solo, estoy con mi amigo que se llama Auday Gallardo Caballero, ¿qué hay atrás de ti? Cuéntamelo todo Tenemos todo lo que son mezcales oaxaqueños Tenemos mezcal de gusano, pechuga, tenemos los cantaritos de barro negro Tenemos añejo con gusano, pechuga, minero, tobalá, roqueño, tepextate, agave silvestre Pregunta, ¿de qué hora a qué hora pueden venir para degustar, para comprar estos mezcales deliciosos? Estamos de las 9 de la mañana a 10 de la noche, pasadito de las 10 de la noche ¿Y precios cómo están? ¿Son muy caros? ¿Son muy costosos? Cuéntamelo más o menos Tenemos precios accesibles de 100 pesos, 200, 300, depende del agave también Tenemos jugos orgánicos, cremas de mezcal, todo lo que es de Oaxaca Pues te quiero hacer una invitación, imagínate que del otro lado de la cámara Hay un yucateco o hay una persona, ya sea mexicana, ya sea de Oaxaca Que quiere venir acá, invítalos a que vengan aquí a degustar Ah, pues los invitamos que aquí estamos de 9 de la mañana a 10 de la noche Con mucho gusto los atendemos aquí Pues ya sabes, no hay pretexto, trae a tu familia porque te la vas a pasar muy bien En el Parque de Santana, aquí en la Blanca Media de Yucatán Saludos y vamos a un corte comercial Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias No puedo Eclipse Noticias con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias Hoy en el set de la noche La noticia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García Hoy en el set de la noticia Tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana Cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente Ay, de marijón ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? Decaente Decaente Ay, ma, está choreadito tu chuchú, pero si aguanta Tati Macta, te espera todos los viernes Para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el Y en el set de la noticia, televisión, streaming Pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio Búsquenos en la web y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse Y en el set de la noticia Hotel Los Aluces Música 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 Vivo un viaje placentero En Vérida Al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad Descanso Y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias Más cerca de ti Y estamos caminando sobre los pasillos del Festival de la Guelaguexa Aquí en el Parque de Santana Que te prometo Vas a encontrar algo que te va a gustar Ya sea para ver, para comer o para tomar Y desde aquí seguimos la fiesta de noticias Y resulta que esta es una noticia trágica Porque resulta que hay dos lancheros perdidos en Chiquilá Te comparto los detalles ahora La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo Informó que se intensificaron las labores de búsqueda y rescate De dos pescadores de la comunidad de Chiquilá Extraviados en alta mar Ya recorrimos entre 20 y 25 millas náuticas Haciendo un patrón de búsqueda de un polígono Para tratar de ubicarlos Informó Gustavo Correa Director Operativo de la Coeproc El operativo se hace En coordinación con la Secretaría de Marina La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo Protección Civil Municipal Y la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas Se trata de dos pescadores Que salieron en su embarcación De nombre Ruth Selene Del puerto de Chiquilá Desde el pasado 9 de febrero Y hasta ahora no se sabe nada de ellos Rafael González, pescador local Dijo a las autoridades Que él estaba en el muelle Cuando salió la lancha Pero como iban por dos días Y a veces se demoraban más En regresar al inicio Nadie se preocupó El alcalde de Mérida Alejandro Ruz Sabe que la educación es fundamental Para que todo el estado funcione Y resulta que Yucatán Se une a unas entidades Del UNESCO Que tienen que ver con la educación Te comparto los detalles Ahora El alcalde Alejandro Ruz Castro Anunció que Mérida se suman A las 356 ciudades del mundo Que conforman la Red Mundial De Ciudades del Aprendizaje De la Organización De las Naciones Unidas Para la Educación La Ciencia Y la Cultura UNESCO La educación es Y será siempre La herramienta más importante Para continuar construyendo Una ciudad más fuerte Por eso Aunque no nos compete Directamente Desde la administración municipal Trabajamos en estrategias Encaminadas a la mejora Y fortalecimiento educativo Para fortalecer el desarrollo De todas y todos Los habitantes del municipio Expresó Ruz Castro Comentó Que en Mérida Junto con otras 63 ciudades De 35 países Se unió A la Red Mundial De las Ciudades Del Aprendizaje En reconocimiento A sus destacados esfuerzos Por hacer El aprendizaje A lo largo de la vida Una realidad Para todos Los niveles A nivel local Esta designación Fue anunciada El miércoles 14 de febrero Durante el evento Virtual de alto nivel Empoderar A los educandos De todas las edades Las ciudades Del aprendizaje Del UNESCO Transforman vidas Esta tiene que ver Con una noticia Nacional Y resulta Que se incendia En Tulancilgo Hidalgo Un corralón Quieres saber los detalles Te los comparto Ahora mismo Un incendio En un corralón De autos Donde presuntamente Había una bodega Donde la Fiscalía General De la República Almacenaba combustible Asegurado A huachicoleros Se suscitó La madrugada De este viernes En el municipio De Santiago Tulantepec Hidalgo Informaron Fuentes policiacas Las llamas Superan Los 30 metros De alto Y han producido Una humareda Que se puede observar A varios kilómetros De acuerdo A los primeros Reportes policiacos El incendio Se produjo Alrededor De las 6 horas De la mañana El corralón Con denominación Social Grúas Gómez Está ubicado En la colonia Las Lajas Sobre la carretera México Tuxpan Esto Es uno De los límites Con Tulancingo Donde por el momento La carretera Se encuentra Cerrada En ambos sentidos Tanto por la policía Estatal Como por la Guardia Nacional Y el ejército Mexicano Y seguimos Con noticias Políticas Y resulta Que esta Tiene que ver Con Yucatán Porque el candidato Joaquín Huachomena Está arriba De Renan Barrera Concha Dicen las encuestas Te comparto Los detalles Ahora Una encuesta Levantada Por la reconocida Empresa De las Eras Reveló Que el partido Con el que más Se identifican Los yucatecos Es Morena Y para la gobernatura De Yucatán La de una ventaja De 21 puntos Al candidato De la coalición Sigamos haciendo historia Joaquín Huacho Díaz Mena 47% Frente a su opositor Más cercano Renan Barrera Con el 26% El sondeo También coloca A Claudia Sheinbaum Con 62% Con la candidata Favorita En Yucatán A la presidencia De México Con 42 puntos Por encima De Xochitl Galvez Con el 20% La casa encuestadora Consultó De manera presencial La intención Del voto De personas mayores De edad Residentes En Yucatán Y resultó Que del total De encuestados El 41% Afirmó Que votaría Por Joaquín Huacho Díaz Mena De la Alianza Morena PT Y Partido Verde Mientras que Solo el 26% Se inclinó Por Renan Barrera Candidato Del PRI-PAN Y Nueva Alianza Ante la pregunta Con cuál partido Se identifica más El 42% De las personas Aseguraron Que con Morena Mientras que Acción Nacional Solo registró El 23% Y el PRI Apenas el 8% Además El 79% De los encuestados Manifestó aprobar El trabajo Del presidente Andrés Manuel López Obrador Seguimos en la fiesta De la Guelaguexa Y aquí no estoy solo Estoy con mi amiga Que se llama Adriana Adriana Y también mi otra amiga Que se llama Tere Tere y Adriana Yo tengo una primera pregunta ¿De dónde son? De Guadalajara Jalisco Jalisco está en la casa Yucateca Y aquí te tengo una pregunta ¿Qué opinan acerca De esta feria De la Guelaguexa? ¿Les está gustando? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pues es primera vez Que venimos Hasta el momento Ya recorrimos Pues todos los alrededores Y pues sinceramente Si tienen mucha variedad Mucho que comprar Mucho que probar Entonces pues A excepción Un poco del calor Sinceramente No estamos Un poco acostumbradas Al calor Pero ¿Y qué opinas tú Acerca de Yucatán? Si está haciendo mucho calor Pero está bien bonito Lo sé No No Yo me estoy feliz Aquí Yo no me quiero ir Pues aquí Pues aquí como dos Mujeres Jalisquillas Que no se quieren ir Te quiero invitar A que vengas A la fiesta De la Guelaguexa Aquí en el Parque Santana Vamos a un corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Realizar tus transbordos gratuitos Y con descuento de Yetram Con las rutas del sistema de transporte Vaivén Es muy sencillo Aborda cualquier unidad Que forme parte del sistema Vaivén En tu primer viaje Se paga la tarifa correspondiente A tu tarjeta inteligente En tu segundo viaje En cualquier ruta del sistema Vaivén Solo pagarás la mitad de tu pasaje El tercer y cuarto viaje Son completamente gratuitos Recuerda que estos beneficios Aplican a partir de tu abordaje En la primera unidad Vaivén Y durante los próximos 120 minutos Aplica únicamente para unidades Con pago electrónico Que forman parte del sistema De transporte Vaivén Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero En Bérida Al mejor precio Diseñado para los que buscan Tranquilidad Descanso Y el máximo confort Gracias por continuar con nosotros En tu noticiero Eclipse Noticias Y como te lo he comentado Somos pionero Y único noticiero Que transmitimos Donde se generan las noticias Y ahora nos toca Trasladarnos A las calles Del parque de Santana En donde La Guelaguexa Sigue aquí Para que tú La puedas disfrutar Hay de todo Ya sea comida Bebida Postres Antojitos Regalitos Para algún ser querido Para algún hijo Papá Mamá Hermano Lo que sea Paletas Helados Créeme Que aquí Vas a pasar Un momento mágico Oaxaca Yucatán Juntos En el parque de Santana Pero también te quiero compartir algo La vida No solo son momentos mágicos Porque esta noticia A nivel internacional Tiene que ser Con tragedia Tiene que ver Con una tragedia Porque hubo un incendio En la India Y hay muertos Adelante con la noticia 11 personas murieron En un incendio En una fábrica de pintura De Nueva Delhi La capital de India Informó el viernes Un funcionario Del servicio de bomberos El incendio empezó El jueves En las afueras De la capital Donde los equipos De rescate Siguen buscando Posibles supervivientes Indicó El director Del servicio De bomberos Atul Garg Hubo Una explosión En la fábrica De pintura Y el edificio Colapsó Las víctimas Son trabajadores De la fábrica Agregó El fuego Pudo controlarse Pero sus causas Todavía no se han determinado Explicó Los accidentes Industriales Son comunes En India Donde los empresarios Suelen ignorar Los requisitos Básicos de seguridad Y operan Sin permisos En el 2019 Más de 40 personas Murieron Por un incendio En una fábrica Que producía Bolsas escolares Y zapatos En Nueva Delhi Como ocurre habitualmente Muchos de las víctimas Eran migrantes Pobres Mal pagados Y que dormían En la misma fábrica Te voy a decir algo Que creo Y que siento Es fundamental Para todo ser humano La salud Y esto lo sabe Nuestro gobernador Mauricio Vila Dosal ¿Por qué? Porque él Moderniza Gracias a todas sus acciones El hospital San Carlos En Ticimin Y gracias a ello Miles de personas Están beneficiadas ¿Quieres saber? Los detalles Te los comparto Ahora Resulta que como parte De las acciones Que impulsa El gobierno De Mauricio Vila Dosal Para transformar La salud A través del fortalecimiento De los servicios médicos Del estado Se realiza La modernización Y rehabilitación Del hospital San Carlos De Ticimin Cuyos trabajos Están casi listos Para beneficiar A más de 57 mil Habitantes Que no cuentan Con seguridad social El nosocomio Que además De atender A personas Del municipio Y sus 86 comisarías Recibe a enfermos De los municipios Cercanos Como Espita Calatmul Susilá Panabá San Felipe Río Lagartos Y podrá incrementar Su capacidad De atención Gracias a estos Trabajos En los que Se invirtieron Recursos Por más de 31 millones De pesos Proveniente De Chemás Jaina Maytus Acude Constantemente Al hospital Con su suegra Pues debido A la diabetes Debe ser Dializada Sin embargo Gracias a las Mejoras De este nosocomio Su estancia Es más cómoda Y ágil Está bien Porque así Ayudan A más personas Y la atención Es muy buena Las instalaciones También son muy buenas Gracias a ellos Estamos saliendo Adelante A Severo Ahora si Desde el parque De Santana Te quiero compartir La hatch De las noticias Y esta tiene que ver Con la hija De Cristian Nodal Porque resulta Que es una fashionista Quiere saber por qué Te lo comparto Ahora El debut En redes sociales De la pequeña Inti Ha dado Bastante De que hablar En redes sociales Luego que su famoso Papá Cristian Nodal Compartiera por primera Vez Algunas fotos Del rostro De la bebé Para conmemorar El día de San Valentín En medio De la lluvia De comentarios Y reacciones Que las imágenes Desataron En las internautas Quienes no dudaron En asegurar Que la pequeña Es la misma imagen De su padre Casu No quiso quedarse atrás Y compartió Nuevas fotos De Inti Que además Nos demostraron Que la bebé Es toda una fashionista En el nuevo Carrusel de fotos Compartido por Casu Y en donde Se puede ver Con más detalle La carita De Inti Se terminó Por confirmar Que la bebé Es un clon De Cristian Nodal Además de una fashionista Nata El estilo de Inti Quedó al descubierto Por Casu Quien además De postear Fotos de la bebé También nos presumió Algunos de sus outfits Que usa su hija A quien se le Ataviada Con prendas Exclusivas Se le ve Como un sombrero Bullberry Un gorrito Con orejas De Fendi Y unos tenis Converse Así como un conjunto De mochino Pura moda Pues desgraciadamente Tenemos que decir Hasta luego Y a nombre De todo Grupo Eclipse También queremos decir La palabra mágica Gracias Gracias por darnos La oportunidad El día de hoy De entrada A tu dispositivo móvil Recuerda Todos los días Tenemos una cita De lunes a viernes En punto de las 10 de la mañana Y te quiero invitar A que vengas A la fiesta De la Galexa Oaxaca Aquí en Yucatán Todos los días Hasta el 6 de marzo Así que por favor Date tiempo Date espacio Porque aquí vas a encontrar De todo Algo para regalar Algo para comer Algo para tomar Personas muy agradables Hasta mezcal oaxaqueño Y desde aquí Te quiero compartir La frase diamante Que en esta ocasión Es la siguiente Éxito Yo no sé qué es Para mí el éxito Es la paz interior Nos vemos mañana No sé qué es